Las cosas se decreta por parte del Ejecutivo, pero falta lo propio, la aprobación correspondiente en el Legislativo. En el diario de Centroamérica se publicó este sábado 15 de agosto la ampliación del estado de calamidad derivado de la emergencia que atraviesa el país por la pandemia mundial, el cual fue ratificado por los diputados del Congreso de la República el pasado 31 de julio. La aprobación del Decreto 28-2020, que prorroga por 30 días más el estado de calamidad, se dio luego de tres debates en el organismo legislativo. En la redacción final que se realizó del acuerdo se aprobaron nueve enmiendas, entre las cuales destaca que el Ministerio de Salud podrá contratar médicos especialistas y subespecialistas que trabajen en el estado para reforzar los hospitales que atienden pacientes con COVID-19, asimismo estudiantes de enfermería y terapia respiratoria con pensum cerrado, entre otras enmiendas.